Ahora vamos a entrar a la Academia Cristiana de Español En este lugar no solo se esmeran en la enseñanza del lenguaje Sino también en darle un acompañamiento permanente a sus estudiantes En Christian Spanish Academy es posible ofrecer a los estudiantes No solo un plan organizado en niveles de estudio Sino una personalización del curso de acuerdo a los intereses particulares El horario también es bastante flexible A pesar de que se tiene una estructura establecida de 4, 6 y 8 horas diarias Lo que sí es fijo es que cualquier estudiante arrancará sus estudios Basado en el conocimiento que tenga y cómo desea reforzar su español Le hacemos un examen de canales para ver en qué forma aprende mejor Vemos su nivel de español Y entonces le diseñamos un programa de acuerdo que él necesita El año pasado tuvimos la experiencia de una universidad Que venían maestros de niños Y ellos querían vocabulario de salón de clase y juegos Y se les elaboró un programa especial con juegos en español Y el vocabulario que iban a necesitar en un salón de clases La academia abrió sus puertas al público hace 14 años Con el objetivo de ayudar a los misioneros a dominar el idioma de Latinoamérica Otro dato interesante es que el dueño del lugar, Franklin Contreras Diseñó el edificio específicamente para que funcionara como escuela de español Además, en la oficina de PAPAN, con la que trabajan conjuntamente Se ofrece el servicio de transporte, guía de turismo, internet, fax, cambio de moneda Reservaciones a salas de belleza y actividades complementarias Un saludo Ah, hola No sé qué más